El día de hoy estamos realizando una acción específica en la Estación Acuática de AMSA. El objetivo es establecer la cantidad de residuos y desechos sólidos que han ingresado a la barba que tienen instalada. Son 14 municipios del Departamento de Guatemala los que generan esta cantidad de residuos y desechos sólidos. Por lo que es importante hacer un llamado a las municipalidades, a los habitantes del país, en el sentido de minimizar el consumo de plásticos de un solo uso, el pagar el servicio de recolección de residuos y desechos sólidos, la implementación desde los hogares, desde el cual se puede generar un cambio separando y clasificando estos residuos y desechos sólidos. Es importante para la institución del Procurador de los Derechos Humanos realizar este tipo de acciones para conocer el trabajo de la institucionalidad pública encargada de velar por la conservación y protección del lago. Sin dejar por un lado que el tema de la separación, clasificación y gestión integral de residuos y desechos sólidos es una competencia de las municipalidades de acuerdo al establecido en el Código Municipal. Doctor Alejandro Córdoba, Procurador de los Derechos Humanos.